Música Fuerte marejada hijo, te tragarás la espina Una falta por error, que hambre da la quina Expediente que archiva, resume en agonía Contraer la enfermedad sin encontrar la mina El rebaño sin pastor mina, poco de desayunar El ejército de la intención, la mañana sin calor Sin sentido, siento más Sin sentido, siento más Sin sentido, siento más Sin sentido, siento Música Hecha está su petición Entre cien banderillas, la semilla del perdón No se esconden y mirar, ya la mar es gruesa irá Ven a verla llorando, como broma ya está bien Pero habrá que hacer algo Una carga de inyección de pan Lo corriente es alternar Si te cuelgan con decoración De segunda impresión Sin sentido, siento más 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 Sin sentido, siento ¡No!